Hagamos que nuestra espera sea correcta. Primero esperé crecer. Quería ser grande y no pude disfrutar de ser pequeño. Después esperé el amor de mi vida y cuando llegó no me di cuenta de que ese era. Me alejé de Dios porque pensé que Él me había olvidado. Y no supe esperar las señales y que Él estaba a mi lado enseñándome el camino. Hoy a más de la mitad de mi vida desperté y me di cuenta que a pesar de haber esperado sin saber qué esperaba, solo Dios supo darme la paz y la tranquilidad. Y sobre todo hoy mi fe es tan grande que ya no espero porque sé que todo llega a su debido momento. Cuando Dios lo dispone, porque para Él su tiempo no es nuestro tiempo, entonces sé que vivo hoy y disfruto hoy. Y cuando lleguen aquellas cosas que mi corazón desea y solo Dios sabe dar, entonces voy a poder verlas y disfrutarlas sin dejarlas pasar esta vez. Nunca es tarde para abrir nuestros ojos y nuestros oídos a la dulce voz del Señor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!